¿Cómo se realizaba la gestión del patrimonio cultural? ¿Cuáles son los pasos para la declaración del patrimonio? ¿Desde qué paradigma valorábamos el patrimonio en San Rafael? ¿Cómo pensábamos que el patrimonio tenía que funcionar en la ciudad? Por lo tanto, es bueno ponerlo en contraste con lo que piensan los ciudadanos y en este caso, los jóvenes. Ellos son los futuros habitantes de la ciudad de San Rafael y el plan de ordenamiento territorial, cuando esté listo, va a ser para estos ciudadanos. Iniciativa surge en relación al diseño curricular de los chicos que están marcados en una propuesta que tiene que ver con hacer participar a los alumnos en lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio cultural. Entonces, bueno, indagando un poco, porque es una materia nueva, a partir de los nuevos diseños surge este espacio curricular. Entonces, indagando un poco, veo que a nivel provincial se permite la participación de la población en relación a elegir qué puede ser considerado un bien patrimonial y qué no. Entonces, yo me contacté con Viviana, que sé que es muy entendida en el tema, y bueno, ella nos propuso hacerlo, pero a nivel departamental. Bueno, la idea nos encantó en el colegio, se las transmitimos a los chicos y estaban muy entusiasmados. Entonces, por grupos, ellos lo que tuvieron que hacer es elegir algo que ellos consideraran que tiene que estar registrado como patrimonio cultural de San Rafael y que no apareciera en el registro municipal. Esto comenzó con una materia que se llama Patrimonio Turístico y la idea del proyecto ahora de fin de año era presentar un sitio de acá de San Rafael, algún club o lugar que a nosotros nos parezca como patrimonio, ya sea como histórico, cultural o deportivo. En nuestro caso, nosotros proponemos al Pedal Club como uno de los clubes más antiguos de San Rafael con mayor historia deportiva como patrimonio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!